Y quedan 22 días para la Feria Laboral y Emprendimiento 2022. Son Moira Adelano, directora de Relaciones Institucionales y de Alumni UDEC, nos acompaña para contarnos detalles de cómo se está ejecutando todo esto. Moira, un gusto que nos acompañe luego de una breve pausa. Sí, y acompañada de Mónica Álvarez, quien es presidenta del Círculo de Personas de ICAR y directora de buses. Volvemos, Mónica, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación. Moira, hablábamos aquí entre mí y la pausa brevemente respecto a todo lo que está ocurriendo, pero me gustaría que Mónica también me comentara el rol que están cumpliendo y que hemos hablado en otras oportunidades. Lo público, lo privado, cómo converge esto en esta instancia tan importante y tan beneficiosa, no solamente para la región del Bío Bío. A ver, yo creo que esta es una instancia preciosa de colaboración público-privada desde el mundo de la empresa, desde el mundo de la educación, porque tiene un esfuerzo que se hace entre las instituciones de educación. Está Imoira me puede ayudar, está la Universidad de Concepción, está la Universidad Católica de la Santísima Concepción, está el Virgínio Gómez y el Centro de Formación Técnica de Lotarauco. Por lo tanto, ahí hay un esfuerzo de colaboración y cuando eso lo cruzamos con el esfuerzo que hace la empresa privada, también que se conecta con estas instituciones educativas, creo que se logra un esfuerzo precioso. Por un lado, tenemos a los jóvenes, aquellos que van a salir a buscar trabajo, aquellos que ya están ubicados y por otro lado las empresas que también se conectan y muestran sus ofertas laborales. Así que, un ejemplo precioso de colaboración del mundo educacional con el mundo de la empresa privada. A Célia Mónica, que nos acompaña hoy día por lo ocupada que es. Así que, Mónica, muchas gracias por tu apoyo y colaboración y tal como te indica. Sí, esta es una instancia bien especial porque efectivamente invita a las instituciones a colaborarse en esta tarea tan importante que es hoy día promocionar el empleo, indicar dónde están las ofertas, las mejores ofertas. Esperamos que nuestra feria laboral, que ya tenemos más de 100 empresas de primer nivel, tú lo decías también, ¿verdad?, quienes se han sumado de manera muy activa a ser parte de esta feria que, recordemos, va a ser entre el 16 y el 18, ahí está en pantalla, ¿verdad?, de noviembre, es una feria virtual de acceso gratuito, por supuesto, y para todas las personas. Por supuesto que nosotros ponemos foco también en nuestros egresados y egresados, ¿verdad?, alumnis de las distintas entidades que la organizan, pero efectivamente este también es un servicio, una oportunidad, un lugar de encuentro para toda la comunidad, para poder efectivamente buscar empleo en épocas complejas del empleo, ¿no, Mónica? Sí, lo comenzaba, lo convertábamos con, como era la fortaleza, que sea virtual, por ejemplo, es maravilloso, porque fue de las cosas buenas que probablemente nos dejó la pandemia y que nos dimos cuenta que la conectividad remota era posible y que el alcance de eventos como el de este tipo se hace muchísimo más grande. Gente que hoy día está lejos, gente que está trabajando y que quiere movilidad puede acceder fácilmente a la feria, por lo tanto, eso ya es un tremendo valor. También hay una parte de la feria que también se van a mostrar emprendimientos para aquella gente, para aquellos jóvenes que tienen ganas de emprender, también va a haber una parte, un segmento donde se van a mostrar ejemplos exitosos o cómo poder emprender para aquellos que tienen el distrito del emprendimiento, por lo tanto, es una tremenda oportunidad la que se genera con esta feria laboral, que también recordemos que tiene un tema también como de regionalista, porque es Newly Biodío, por lo tanto, también tiene un foco en su mismo título y en la asociación de las instituciones, digamos, que tiene un foco en el que se está relevando el tema de la región de Ñuble y del Biodío. Precisamente eso, Ñuble y Biodío, que claro, tenemos esta división, pero siempre hablamos acá de regiones hermanas, lo que significa también que la Universidad de Concepción esté emplazada en Ñuble, colaborar, y como hemos hablado en otros momentos, la unión hace la fuerza, lo que significa separar un poquito de Santiago, generar también esta alianza entre regiones, entre las personas de acá, fuera de Santiago, para generar alternativas, no esperar que tengamos que irnos a Santiago para buscar una buena oferta de trabajo, si las personas pueden venir también a nuestras regiones. Lógico, mira, nosotros lo que decimos es, desde Biodío y Ñuble a lo global, a nivel nacional, y también global, porque hay varias de las compañías que son compañías internacionales que también están ofreciendo posibilidades, ¿verdad?, de empleo fuera de Chile. Obviamente, sí, por supuesto, que la unión hace la fuerza en ese sentido y hacemos este trabajo colaborativo que lo preparamos durante todo el año, porque esta es una gran tarea, convocar a las empresas, las instituciones, lograr efectivamente, bueno, que se sumen de manera activa, generar las plataformas que cada vez sean más amigables, ¿verdad?, para que tengamos precisamente buen acceso, buena conectividad, bueno, en fin, un conjunto de características que tiene que tener para que esto sea algo amable y efectivamente donde se puedan encontrar no solamente ofertas para estos territorios de Biodío y Ñuble, sino que ofertas a nivel nacional y también internacional, como indicaba, ¿verdad? Entonces, por tanto, personas que quieren trabajar en la zona del norte de la minería, por supuesto que también hay en esta feria, van a encontrarlo. Así que aquí una invitación amplia a usar estas plataformas, estos lugares, allí ustedes están viendo en la pantalla, ¿verdad?, quienes son los socios, los colaboradores, los patrocinadores, las empresas que se están sumando, invitarlas a revisar, porque de verdad hay muy buenas compañías, muchas de ellas, además, que han puesto su sello en el tema de la inclusión, en sus diversas dimensiones, ¿verdad?, y que es algo que nosotros obviamente valoramos de manera muy relevante. Pero, y Mónica, tú vas a estar en una de las charlas inaugurales del día 16 con el futuro del trabajo. Lo que se nos viene en esa temática, un adelanto también respecto a esta instancia, porque, claro, tú lo indicabas, la pandemia nos dejó cosas buenas, como lo que significa la virtualidad, cosas que antes eran impensadas, quizás no alcanzábamos a llegar a una reunión, oye, pero podemos hacerla virtual, y era visto hasta, no era muy bien visto si es que no era a nivel internacional, era en el extranjero, si estábamos en una misma ciudad, a pocos minutos de distancia, no era una alternativa. Esos son los cambios, pero ¿qué otros cambios se vienen en lo laboral, en este mundo? A ver, conversábamos con Moira, voy a hablar como de dos cosas. Uno, naturalmente creo que además es muy importante la feria, por el momento que estamos viviendo en el país, nosotros estamos en un ciclo recesivo hoy día, estamos viendo en las noticias estos últimos días, el tema de las constructoras, que nos pega fuerte aquí en la octava región, por lo tanto, pensemos en cada uno de esos estudiantes que va saliendo a la universidad, va a entrar al mundo laboral en un momento complejo, por lo tanto, conocer ofertas más concretas, creo que por Dios que se agradece, si cada uno de nosotros pensamos como esos estudiantes que van a salir en un momento complejo que nuestro país económicamente va a enfrentar, y eso naturalmente siempre se transforma en menores oportunidades laborales, por lo tanto, creo que eso tiene una tremenda fortaleza, la feria en eso. Y bueno, con respecto a mi charla que voy a dar, yo lo que quisiera hablar un poco es desde la empresa, lo que he aprendido y lo que comentamos en ICARE, ICARE es una asociación de empresas que promueven las buenas prácticas laborales, ahí se confuyen muchas empresas, mucha gente asociada al mundo de las personas, y lo que yo les quiero hablar un poco son de las características de los líderes de hoy día, por ejemplo, hoy día los líderes, había una transformación enorme en el mundo del liderazgo en las empresas, antiguamente estaba ese líder que era un poco más rígido, cierto, el de la tarea, el del resultado, y hoy día lo que el mundo, lo que las empresas están privilegiando son aquellos líderes que son líderes del corazón, que son mucho más humanos, que son mucho más motivadores, que son mucho más sensibles, más empáticos. Lo otro es la mirada de las empresas, hoy día las empresas tienen que ser adaptadas, se tienen que adaptar, tienen que ser flexibles, tienen que ser inclusivas, tienen que ser capaces de retener talento, la pandemia hizo, generó tremendos cambios en nuestra sociedad, que yo creo que recién hoy día como que lo estamos pudiendo entender, y todavía no se terminan de entender, pensemos por ejemplo en el teletrabajo, hoy día todavía las compañías no logran armarse en que si se van a quedar 100% teletrabajo, solo en una parte, ¿por qué? Porque pareciera ser que las personas aún se están adaptando. Y lo otro también, cómo se ha relevado el tema del diálogo, y de, no sé si pacto social es la palabra correcta, pero cómo hoy día esta unión, trabajadores, empresas, colaboradores, hace que definitivamente logremos mejores empresas, y el rol social, movilizador, y tremendo rol vivo que tienen las empresas en el mundo y en la sociedad. Mónica, ¿se ve un futuro prometedor y dentro de la experiencia también y todos los análisis que se pueden hacer lo que hemos estado viviendo como país? Porque, bueno, una cosa es lo que vivimos a nivel regional, lo que vivimos a nivel nacional, pero también lo que vivimos a nivel internacional. Moira señalaba también estas oportunidades, a veces dentro de lo que existe con lo remoto, ¿no? Pero respecto a lo que tú hablabas en relación, hablamos de líderes ahora, hablamos de colaboradores, y hemos ido cambiando nuestra forma también de referirnos a las mismas empresas. Hay estudios que indican que, claro, ahora las personas no generan su carrera profesional en una empresa, buscan más alternativas. ¿Cómo se ve con estas nuevas formas de trabajar y de comunicarnos también? A ver, yo creo que la empresa, a mí me encantan las empresas, yo soy una enamorada de las empresas y encuentro que las empresas son vivas. Las empresas no son entes estáticos, son entes que se adaptan en forma permanente, y vimos para la pandemia, y yo encuentro que es un ejemplo que va a ser histórico de generaciones, de cómo las empresas tuvieron que adaptarse en las formas de trabajar, en las formas de vender, en las formas de producir, cuando uno mira cada uno del proceso para las empresas fue de adaptación. Y las personas también se van adaptando, y las empresas nos tenemos que ir adaptando a las personas. Hay un tremendo desafío en la retención del talento, hoy día, y lo vemos en los jóvenes, hoy día probablemente antes el sueldo pareciera ser que era, o la remuneración, una parte súper importante y vital, y las horas de trabajo, en fin, nada, lo mismo. Hoy día, no, hoy día el ser humano es mucho más integral, quiere otras cosas, quiere trabajar, pero quiere vivir, quiere una empresa en la que se siente identificado, que esas empresas que retribuyen socialmente. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros desde el mundo, desde mi humilde opinión, del mundo de la empresa como un desafío? ¿Cómo nos logramos apalancar? ¿Cómo nos logramos conectar con nuestros colaboradores para que los sentimientos de cariño, de compromiso con las empresas sigan arriba, y los colaboradores se sientan orgullosos de las empresas en las que ellos trabajan? Y es importante, Moira, ese tipo de charlas y de motivaciones, sobre todo para aquellos alumnos que van a salir el próximo año, están recién egresados, en su primera oferta laboral, también hemos hablado en otras oportunidades que hay oportunidades de práctica, de acercarse al mundo laboral, sabemos que lo que significó la pandemia para muchos estudiantes, hombres y mujeres en general, que no tuvieron sus prácticas presenciales, y claramente llegar ahora de sopetón, como se dice en buen chileno, cambia también un poquito esto y ayuda a este tipo de instancia. Por supuesto, qué bueno que nombran lo de las prácticas, porque efectivamente no solamente va a haber secciones de ofertas de empleo, sino que también de prácticas profesionales, esto también es algo relevante, precisamente por lo que tú indicas, hoy día hay muchas necesidades de muchos de los estudiantes que están a punto de egresar, y que efectivamente necesitan cursar sus prácticas profesionales, entonces aquí también hay una tremenda oportunidad para eso. Lo mismo que conocer experiencias en el tema del emprendimiento, porque nosotros decimos la tradición antigua, la manera antigua de emplearse, en una compañía, entregando un currículum físico, en fin, bueno, todo eso hoy día se ha modificado de manera importante, son tiempos nuevos, donde hay que también entender las dinámicas que tienen las compañías con sus empleados, la relación con el entorno, bueno, hoy día hay un conjunto de otros elementos, como dice Mónica, que son tan relevantes de conocer y saber, porque esto es para, obviamente, para quienes buscan por primera vez empleo, o aquellas personas que quedaron sin empleo, o aquellas que quieren también cambiar de empleo. Nosotros decimos que esto es muy vivo, ¿verdad?, el tema del mundo laboral, y lo que queremos, entonces, que esta sea una plataforma de tres días, muy activa, con muchas ofertas y muchas iniciativas pasando, y además este programa de actividades que va a tener charlas, talleres, conversatorios, bueno, en fin, un conjunto de acciones que vamos a tener ahí disponibles, ¿verdad?, precisamente pensadas para hablar estos temas tan relevantes y que sabemos que son de gran interés de la comunidad. Sí, Mónica, respecto a cómo cambió esta modalidad también de buscar trabajo, porque me recordaba y donde también la feria laboral y emprendimiento, con el QOD, que hemos hablado en otros momentos de estos encuentros, el ETM Day que se realizó hace unas semanitas atrás, yo lo tiraba como broma, pero es real, antes uno iba con su tarjeta de presentación, ahora el código QR, claro, el link y la forma ha ido cambiando y muchas veces como que nos, bueno, ha sido todo esto dentro de la pandemia y los últimos años de la virtualidad y la tecnología, pero claro, el pedir trabajo también ha ido cambiando, lo que influye evidentemente un buen currículum adaptado también a lo que estamos viviendo en estos momentos. Absolutamente, yo creo que, o sea, yo creo que los cambios han sucedido a una velocidad inimaginable y cada día yo creo que nos sorprendemos con las cosas que vamos viendo y los avances y la tecnología y la información realmente van cambiando los procesos y naturalmente todo lo que son los procesos de reclutamiento en las compañías. Yo, fíjate que una de las cosas que más me impacta a mí es el tema de las características de las personas y esto que yo te refuerzo el tema del liderazgo y que yo creo que es muy importante también que se produce y que encuentro maravilloso en la feria que es esta conexión empresa, universidades, o instituciones de educación porque la empresa tiene que tejer con la empresa la empresa y la digamos y la ciencia o las instituciones de educación tienen que estar conectadas finalmente estos profesionales que se forman ahí finalmente una parte de ellos serán emprendedores pero una gran parte probablemente van a ir a trabajar a empresas por lo tanto mientras más fuerte sea esta conexión es mucho mejor la preparación los currículum los perfiles claramente son mucho más generados o mucho más concordados digamos con las necesidades de las empresas que son finalmente aquellas que terminan recibiendo a estos profesionales estamos viendo en pantalla el sitio web para que se vayan ahí familiarizando con esto y Moira reiterar ahí también respecto a las instituciones de educación superior que están formando parte de esto pero también al mundo privado como hemos señalado la convergencia de todas estas áreas y lo que pretenden desde el 16 al 18 de noviembre acercar también todo esto a la ciudad si yo quisiera agradecer el trabajo que las instituciones que son organizadoras por supuesto nuestra Universidad de Concepción la Universidad Católica la Santísima Concepción el Instituto Profesional Virginio Gómez y el Centro de Formación Técnica Lota Arauco quienes han sido muy activos en poder construir esta feria que vamos a desarrollar entre el 16 y el 18 de noviembre quedan solo 22 días para el inicio de nuestras ferias y por supuesto a todos los patrocinadores a las empresas colaboradoras a los emprendimientos que allí se han sumado que nombrarlos a todos sería interminable porque tenemos no sé más de 10 patrocinadores ¿verdad? y más de 120 empresas que ya están comprometidas y donde ustedes pueden ver ahí pinchemos emprendimiento exacto ahí está emprendimiento o el empleo y las prácticas ¿verdad? que efectivamente ahí claro y facilitando quieres conocer los productos tienes un emprendimiento ahí para que vayan familiarizándose respecto a esto como tú sierras también las prácticas es importante ir destacando entonces bueno ahí creemos que este va a ser un muy buen espacio ¿verdad? de vínculo y de bueno también cumplir con nuestra misión ¿verdad? como instituciones de estar vinculados con nuestras comunidades y ofrecer un servicio que tal vez empezar a buscar ¿verdad? de manera individual empleo por empleo o alternativa de ofertas de prácticas o de conocer emprendimiento creemos que esta puede ser entonces una muy buena alternativa para eso si vamos a estar ahí detallando y claramente esos días vamos a estar haciendo más difusión acá sobre todo en la comunidad del contenido para que a las personas no se les pase estas festas y que agradezcan Moira como siempre un gusto que nos acompañe no a ustedes pues Connie muchas gracias como siempre y Mónica también un gusto que nos hayas podido acompañar éxito en todo lo que se viene muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones a Moira por este tremendo evento que están organizando articulando todo muchas gracias a Mónica por todo su apoyo y participación ahí estamos en contacto respecto